Dice muy bellamente el Salmo 118 Señor, ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Y precisamente la Palabra de Dios es una de las formas de abrir mis ojos. Es como un colirio que me permite ver mejor la vida. Por eso recibamos la santa Palabra del Señor. Recibámosla como un colirio que aclara nuestra vista, que la hace brillante y profunda. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, de los versículos 19 a 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en él y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hoy el Evangelio nos recalca la fiesta que estamos celebrando, Santa Marta. Aquella de Betania, aquella hermana de María y de Lázaro. Marta, la que afanosamente servía al Señor, trabajaba por el Señor. Y hoy pasa un examen maravilloso, un examen de fe. Ella acepta a Jesús. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y soy la vida. Y aunque tu hermano Lázaro haya muerto, yo lo resucitaré. Yo he ido a prepararle el lugar de los elegidos. Yo quiero dar vida, no muerte. ¿Crees esto? Y ella entonces le da el sí. Pasó la prueba. La pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es esta. ¿Tú y yo pasamos la prueba? ¿Tú y yo aceptamos a Jesús como el Redentor, como la vida, como aquel que nos da resurrección y gracia? Sí, Señor, nosotros, como Marta, creemos en ti. Te entregamos toda nuestra vida, toda nuestra voluntad. La gracia del Señor te acompaña siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.